Ahora sí, en esta recta final de la jornada número 16 de Superliga Segunda, el Gord inglés, quinto partido y último de la jornada, dos equipos opositando en cierta manera a ese top 3 virtual de la fase regular, llegan en la misma situación Wizards, que se enfrenta en este caso al conjunto de Rebels Toad, partidazo por todo lo alto. Ni tanto, partidazo el que vamos a tener ahora, ya sabemos que cada uno se juega un poquito el pan, en esta ocasión es importantísimo de cara a los playoffs, conseguir esa tercera posición te permite buscar ese enfrentamiento, puedes elegir rival, pero es un poquito la situación, es que ya tenemos ese ambiente de playoffs, porque es un partido que perfectamente nos podemos creer que es una ronda previa, más semifinales, incluso equipos claramente dentro de ese top 4 y llegan con alguno que otro problemilla, digamos, a esta parte final de la temporada, pero creo que son dos equipos cuyo potencial yo creo que nadie discute el problema que yo creo que han compartido ambos, es esa falta de contundencia en cuanto a encadenar muchos partidos seguidos a buen nivel. Exacto, son dos situaciones de ambos equipos, Wizards en cierta manera que llega después de que durante mucha parte de este split de verano había sido líder, ahora llegas con la disponibilidad de ser ese top 3 virtual, evidentemente el top 1 se te va a escapar, porque ahora mismo hay ese doble empate, veremos cómo se resuelve y la segunda plaza parece que va a ser o bien para Guasones o bien para Kase, pero es verdad que el enfrentamiento tiene ese toque de playoffs que vamos a vivir seguramente dentro de tres semanas, con lo cual ya hay muchos alicientes, viene además Wizards de haber ganado en una gran partida al conjunto de Falcons, una partida me atrevería a decir realmente buena de Ryder con el Gnar en la top lane, que hizo una partidaza tremenda, también tuvo una buena partida Universe con esa Lissandra, realmente útil para el equipo, pero las sensaciones son buenas para el conjunto de los magos, evidentemente te enfrentas a otro equipo que al igual que tú, en cierta manera, de menos a más, Rebels ha llegado hacia aquí, porque a veces pasan estas cosas de que el destino es el mismo, pero el camino ha sido distinto, y es que Rebels en las primeras jornadas es verdad que no acaba de convencer del todo por esas throweadas de las que hablábamos, pero claro, ahora se les ha visto bien entonados desde que ganaron precisamente Toad a Kase en ese partido presencial en el UBIT, Rebels está a un nivel muy decente. Yo creo que es uno de esos equipos que claramente van al alza, es un equipo que ya ha demostrado, oye, que en el día bueno, cuando las cosas más o menos le salen como ellos quieren, es un equipo capaz de ganar, pues incluso a los favoritos, como es el equipo de Kase, les han dado algunos que otros problemas más, por ejemplo, Guasones, pero yo creo que están ahí, que son un rival muy a tener en cuenta, que no va a ser gratis yo creo que para ningún rival, por bueno que parezca de cara a esos playoffs, y yo creo que de eso se comparte un poco la lectura que podemos tener con el equipo de Wizard, es que en un hipotético enfrentamiento de estos equipos del top 4, a ver, claramente yo creo que tanto Guasones como Kase tendrían el cartel de favorito, pero tampoco me parecería una locura que un Rebels un poquito mejorado, un pelín mejor de lo que hemos visto hasta ahora en playoffs, es que se puede yo creo que cargar a cualquiera, lo mismo Wizard. Lo hablábamos, la sorpresa realmente es que en este split de verano, Rebels ya la ha dado dos veces, lo hizo con Kase Esports, le hicieron sangrar no una, sino dos veces, con lo cual han demostrado un poquito que da igual el tamaño, el cartel del rival, que a priori es ganable, recordemos que en un best of fights, en este caso en los playoffs, puede pasar de todo, puede esforzar un tercer mapa, y Rebels en cierta manera yo creo que tiene ese potencial, de que es verdad que algunas partidas se les complican, o a priori se les complicaban para cerrarlas, pero ayer dieron una cara tremenda, volvieron a brillar los de siempre, Javier volvió a hacer una partidaza tremenda con un Silas que estuvo on point en absolutamente todas las peleas, y veremos, Vertigo también hacía una muy buena partida, veremos ahora en la fase de selección de campeones, entramos en los picks y vans de la mano de Mau, lado azul para el conjunto de los rebeldes, lado rojo para los magos, deniegan desde el lado azul, precisamente a Raider, especialista en este caso, ese Darius y esa Camille, y desde el lado rojo, la Ari, para que Javier no la pueda jugar, y el gangplan de Vertigo. Es que tuvimos ayer, en la entrevista también a Raider, ya nos comentaba que tenía muchísimas ganas de jugar contra Vertigo, que el pasado split era una locura el jugar en línea contra él, pero que él considera que ahora también ha mejorado un poquito más, a ver qué pasa con Esenar, una vez más, cuando queda abierto, pues es un campeón que puede tener bastante prioridad en las primeras rotaciones del draft, de momento, por lo que van a optar aquí es por esa Senna, que la va a jugar en este caso, el bueno de Rayito, y es un campeón que ya no escondemos, está clarísimo lo importante que es, por eso que va también abierto yo creo que es a Serafín, han intentado dejar abierto a los dos, si tú quieres Senna yo me cojo a Serafín, o al revés, si hubiese querido en este caso first pickear la Serafín, pues Samux hubiese podido jugar también esa Senna, así que reparto aquí de dos de los campeones también más importantes del parche, aunque a mí personalmente, quizá a día de hoy me da un poquito más de miedo la Serafín. Serafín es un pick tremendo ahora mismo, este 12.12 B, que es verdad que la semana que viene pues ya tendremos el cambio de parche y veremos qué novedades no estran, pero sí, es verdad que Serafín, bueno, se está contestando un poquito, ese Sailas precisamente es uno de los counter picks a priori que se presentan en el carril central cuando la Serafín acaba en esa línea, contestaba precisamente Anonymous con otro de los picks básicos, otro de los power picks en la jungla, el Wukong para el conjunto de Wizards, responde de nuevo, Rebels con el Gnar en el carril superior, bueno, en este caso no se lo va a poder jugar Ryder, se lo vas a denegar porque lo va a jugar Vertigo y van a bloquear también esa Chaya que podría acabar en el carril inferior, la están enseñando, forzarías en este caso a que Wendel se acabara jugando la Senna, hicieran dupla, pero finalmente un poquito más de cordura para el conjunto de los rebeldes, aparece el osito que va a ser para Davies en respuesta a Segunkong y cuidado con el vikingo en el carril superior para Ryder, aparece Olaf en la Greta. Hemos visto en alguna que otra ocasión este enfrentamiento en mininar, sobre todo a partir de nivel 6 con esa definitiva de Olaf, cuidado la capacidad de Olin que tiene, como te impacte el primer hacha, es que no vas a poder escapar, es así de sencillo y tenía ganas de jugar un matchup de este estilo yo creo, Ryder, además ha tenido la fortuna en este caso de poder elegir él el matchup porque había blindpiqueado en este caso el Gnar, no está tampoco disponible el Gunplan, que es quizá la otra opción que podía haber optado por elegir el bueno de vértigo, así que cuidado lo que pueda pasar en esa top lane, yo creo que es la línea en la que todos vamos a tener también un poquito pues puesta a la vista, dos jugadores que parece que pueden tener un futuro muy brillante ambos y que recordemos que para la próxima temporada ya contarán como jugadores con residencia en esta liga por lo que podrían no contar como import, algo muy importante y por lo que este es el típico partido que a lo mejor algún equipo de Superliga está echándole un vistazo, veremos lo que acaba pasando en ese carril superior como decimos, Corky que se va a quedar fuera, otro de los campeones importantes para Javier, creo que tanto el Corky como la Ari han sido los dos personajes más importantes de este split para él, la Leblanc por lo que sea no funcionó demasiado bien, tenemos que acaba jugando en este caso el midlaner de Rebels, de momento lo que se va a asegurar aquí Wizards parece que puede ser esa posición de AD Carry, es sorprendente que haya aguantado hasta aquí, en este caso la Zeri ha preferido banear el Ezreal de Samux que la Zeri que tampoco es evidentemente el mejor momento del meta para ella, pero sigue estando muy fuerte, ¿no? Aparecen las Supernenas para el conjunto de Wizards, tenemos ya a Pétalo y a Cactus, veremos a ver, ¿no? Si tenemos a Burbuja que bien podría ser una Soraka, ¿no? Y ya tendríamos pues bueno esa doble ambulancia del conjunto de los magos, veremos qué es lo que acaban fijando, cuidado que aparece el Cilean, el relojero que puede ser para Wendel, sería una dupla interesantísima en ese carril inferior, la Senna con el Cilean, vamos a ver qué es lo que acaba jugándose Javier en el carril central, nos falta por saber también cuál va a ser un poquito el rol de Simpy, ¿no? Si Simpy va a acabar jugándose en la Seraphine o va a ser finalmente para Universe, aparece precisamente la Zir para Javier, mago de control clásico y en este caso cuidado que están enseñando la Ashe que podría hacer dupla en el rol de support junto a Samux, no sé si va a ser la selección final, me dejaría un poquito frío sobre todo por la sinergia que puede tener con Ceri, que a priori no se acaba de desenvolver del todo bien con este tipo de campeones y cuidado porque finalmente Serafine va a acabar en el carril inferior para Simpy y Universe que enseñaba y acababa fijando el Cherath. Es que es un jugador muy peligroso también Universe, esa veteranía, ¿no? Es haber jugado absolutamente todos los metas que ha habido a lo largo de la historia. Blindpickear contra él te puede traer este tipo de problemas. Es verdad que a lo largo de la temporada contra Zir y este tipo de personajes también le hemos visto jugar el Veigar. Creo que a día de hoy te diría que ha cambiado mucho el matchup de Veigar contra Zir. De hecho, para mí Zir ahora mismo tiene favorable el enfrentamiento contra Veigar. Evidentemente al final te llega a guansotear, es así como funciona el campeón, pero yo creo que el mejor contra en ese sentido es precisamente el Cherath. El único sustain que tiene realmente Rebels es Senna. Eventualmente se nota bastante la curación que puede tener. Al principio es algo más testimonial para la fase de líneas y creo que en general el Cherath puede funcionar muy bien contra esa composición. Le saca obviamente rango a todo el mundo, es lo que tiene Cherath. No hay campeón que pueda pegar desde una distancia más larga, pero luego tiene también suficientes herramientas para hacerle un poquito de espacio y que pueda ser importante. Un ulti de Seraphine con que te meta el combo entero después del Cherath a cualquiera al que pille, es que esa persona ya está muerta. Así que creo que el escalado es brutal por parte de esta composición de Wizards, aunque enfrente lógicamente tampoco se queda corto, ¿no? Con Senna y compañía. Tienes una composición en el caso de Rebels con bastantes herramientas también, ¿no? Tienes al Cilean por ahí, que es verdad que va ayudando un poquito al progreso del equipo. Senna que escala de forma infinita con ese sistema de las almas, con lo cual no te vas a quedar corta en el carril inferior. Zeri sufre uno en los primeros compases, es verdad que a Senna tampoco se le da del todo bien los primeros minutos en la fase de líneas. Tienes en este caso al Cilean al lado, que sí que te va a dar pues ese impulso, ¿no? Con las dobles bombas, con los combos, con la capacidad de pokeo que tiene Cilean. Veremos a ver cómo se desarrolla. Estoy muy pendiente también de lo que pueda ocurrir en ese carril superior. Tengo unas de ver cómo Raider, después de haber hecho esa partida tremenda que hizo ayer con Gnar, hoy con el Olaf, precisamente se va a enfrentar al Jorder prehistórico en las manos de Vértigo y el duelo en la parte superior del mapa es de nivel, bueno, de muchísimo nivel. Vamos a ver, ¿no? Desde luego que además es un enfrentamiento bonito, ¿no? No va a ser, yo que sé, un Horn contra Malphite, por poner un ejemplo, va a ser un enfrentamiento en el que puede haber solo kills. Al principio, Gnar puede jugar bastante agresivo aprovechando la diferencia de rango. Aún así, la capacidad de all-in por parte del Olaf está en todo momento, incluso antes del 6, ¿no? Porque después con el escudo le puedes dar un buen susto. Si empiezas a encadenar las hachas, no tiene forma de escapar, como decíamos antes, el NAR. Así que creo que va a ser un enfrentamiento muy bonito, pero sobre todo porque se palpa la tensión, ¿no? Se puede oler las ganas de ganar, ¿no? Por parte de los dos equipos, porque se juega en una tercera plaza que te hace lente. Hace que el camino de los play-offs sea mucho más sencillo, evidentemente, ¿no? Cómo nos gusta esto, llegar a este tipo de situaciones. También le gusta el bono de Boris, que le da un tirón en la espalda. Madre mía, empezamos con acción ya. Invaden, en el primer minuto de partida de Wizards, que buscaba acción en la calle inferior. No llegaban a cazar a ningún jugador, le gastaban el destello a rayito. En el segundo número 30, cuidado con Wizards, declaración de intenciones ahora y va a tener, pues bueno, un poquito de ventaja en esa parte inferior del mapa. Vamos a ver si lo pueden aprovechar en este caso, porque es verdad que, sobre todo Sabodle, ¿no? Senna, Cilean, bastante vulnerable a lo que pueda pasar antes del 6. Veremos si son capaces de capitalizar, ¿no? Ese destello utilizado por parte de rayito. Flipen aquí un poquito la visión, así que realmente no saben cuál va a ser el passing después de este bufo rojo por parte de Anonymous. Sí que saben que va a empezar en este lado del mapa, pero a partir de aquí se abren varios caminos, ¿no? Los que puedes hacer con Wukong. Bueno, habrá que ver, ¿no? Cómo lo busca, si realmente tienen que hacer hincapié, sobre todo el conjunto de Wizards en la parte inferior del mapa, ahora que rayito, pues va a tener esos minutos, ¿no? En que de cierta manera, si le buscas colapsar, va a tener menos oportunidad de defenderse o intentar evitar, ¿no? Que le busquen la primera sangre. Habrá que ver lo que ejecuta Anonymous y estamos pendientes también de lo que pasa en esta parte superior del mapa. El duelo de altura que decíamos entre los dos top laners, dos de los mejores de la línea, de la línea en esta liga, en esta Superliga Segunda del Corte Inglés. Matchup destacado. Te voy a decir una cosa, hoy me he jugado una solo queue, esta mañana la típica tontorrona, ¿no? De hacerte el café. Solo te digo una cosa, en el otro equipo había un OLAF. El OLAF acabado 12-1. Vale. Te has arrepentido entonces, ¿no? He cerrado el logo instantáneamente. Bueno, al menos ahí aún tienes margen para reconducir el día, ¿no? A mí alguna vez ese arranque de igual me ha llegado a las 12 de la noche y te vas calentito a la cama, ¿no? Como si no hiciera ya suficiente calor en estos meses. Son las que duelen, ¿no? Así que cosas que pasan. Es que el LOL te puede dar mucha felicidad o alguna que otra desgracia de este tipo, ¿no? Desde ese momento yo sabía que mi día solo podía ir a mejor todo. O sea, realmente he salido de casa diciendo, ya está, todo lo malo de hoy ya ha ocurrido. Ahora todo lo que venga es un regalo, ¿no? Porque los problemas me los he comido ya. Cuidado, como está bien, Javier, que se va a comer ese ganqueo en el carril central. Tiene que marcharse. Forzaba el destello en esa pared para evitar que le acabara cazando a Anonymous. Se libra el midlaner del conjunto de Rebels. Eso sí, gastando el destello. Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado porque esto empieza, ¿no? A complicársele un poquito a Rebels. No deja de ser una cosa que tiene, puede ser, ¿no? Testimonial. Es muy vulnerable, lógicamente, a Cid sin destello. Sobre todo contra un personaje que sí tiene CC, ¿no? Como es este Xerath. Porque el único problema por buscarle uno al Wukong es que él antes del 6 no tiene, ¿no? Esa capacidad de ganqueo con CC. Pero si lo aporta la línea no tiene por qué ser ningún tipo de problema. En la top lane vemos cómo se están dando cariño, ¿no? Ambos top laners buscando los trades constantes. Aprovechando las ventanas que tienen ambos. Está siendo el ratito que hemos podido ver un enfrentamiento de máximo nivel. Mientras que la bot lane, pues, es un típico enfrentamiento de los dos queriendo farmear, ¿no? Porque que te burstee Serafín Ceri es casi imposible y Zilean Sena lo mismo, ¿no? No, forzando un poquito, ¿no? Las idas y venidas en la bot lane. Es verdad que Zilean, bueno, para farmear con ese combo, ¿no? Con esas bombas farmea muy rápido. Con lo cual parece a priori que tengas la prioridad. Es verdad que a Ceri, como bien decíamos, pues farmear le cuesta un poquito, ¿no? Quitear con la Q en los primeros niveles, que no tienes demasiado daño, ¿no? Que es poquito a poco, pues, te va a dejar un poquito atrás. Pero bueno, tienes al lado a Serafín que también te va a cubrir, ¿no? Digamos, te va a permitir, pues, que no hay suficiente daño para que te acaben borrando. En el carril superior, de momento vértigo, el que tiene la iniciativa, vemos una diferencia de casi 800 de oro ahora mismo. Favorable a Rebels, simplemente por haber farmeado en estos primeros 5 minutos de partida. Cuidado con esto. Cuidadito, ¿eh? Que se puede empezar a notar bastante. De momento, Universe que sigue con su tranquilidad, aprovechando el rango. Sabiendo que además, al no tener destello, Javier, es difícil que se pase por la zona Davis a hacer el apoyo. Además que puedes jugar desde una distancia prudencial. De hecho, respetando mucho, ¿no? Es en la parte derecha de la jungla. Yo creo que se huele que puede estar ahí Davis, porque es el único punto débil, ¿no? Que realmente tiene ahora. Lo intentaba, ¿no? Intentaba llegar Anonymous a esa parte inferior. Cuidado que parecía que cancelaba precisamente el back. Está forzando, está marcando el dragón, donde tenemos la llegada también del osito, que viene a la fiesta. Está llegando Davis, que le va a buscar Anonymous. Se marchaba precisamente usando ese dash con el clon rayito. Ahora mismo tradeando con Simpy, que perdía un cuarto de la vida. Los dos junglas que siguen zoneando esa parte inferior del mapa. No quieren dar el brazo a torcer ninguno de los dos junglas. Precisamente por ese dragón se están mirando, ¿no? Desde al otro lado del muro. El mono y el oso. Esto parece un zoológico que se miran desde las jaulas los animales con cara triste. Porque ninguno se atreve. Van a pugnar por ese, precisamente, cangrejo. Está llegando a la zona de Universe. Cuidado con Javier, que le zoneaba. Le buscaba, era buena la falange imperial. Pero no, acababa afectando al jugador de Wizards. Que por un pelo se libraba las intenciones de Javier, que eran buenas. Pero el castigo de Universe, que era tremendo. Ya va picando, eh. Ya va picando un poquito. De hecho, si le pega una Q más. Casi, casi que está a rango de morirse con la definitiva. Así que Javier, que le va a tocar respetar. Le va a tocar ir para base. Aún así, sigue por delante en el marcador de farmeo. Yo digo, es que se dirigía ahí a intentar cortar el back. No sé si le va a dar tiempo. Va a conseguir completar ese recal finalmente Javier. Así que no va a perder absolutamente nada. Y el que ahora está en situación un poquito más vulnerable va a ser precisamente Universe. Porque un Xerath sin destello es una de las cosas más apetitosas para gankear. Eres una torreta mágica, ¿no? Eres como un tótem mágico al que es muy fácil, ¿no? Muy apetecible, jugoso, cuanto menos. Veremos a ver si el osito se acaba alimentando, acaba mordiendo. Me haría decir que Xerath no es un palo, ¿no? Xerath está como formado como de piedras arcanas, ¿no? Son como piedras arcanas una sobre la otra con energía arcana. Cuidado, porque arcana no es la hacha de este tipo. No lo hemos avisado. Madre mía, lo que está haciendo Ryder. Le calentaba la carita a Vertigo, que perdía media vida. También lo hacía el vikingo, pero recordemos que es mucho más peligroso. Cuanta menos vida tenga Ryder, tienen disponible la definitiva los dos. El vértigo que se transformaba ahora y el vikingo que va a rotar porque aparece el primer heraldo de la grieta. El primer dragón, de momento dejado de la mano de Dios, no lo quiere ninguno de los dos equipos. Es un dragón de nube, con lo cual sonríen los chicos porque podemos tener una alma interesante en esta partida. Y el heraldo que de momento, pues bueno, los pinks son favorables a Rebels. Veremos si quiere contestarle el conjunto de los magos. Vamos a ver, está la pelota en el tejado de Wizards, de ver si quieren o no responder a esta acción. Tienen disponible también, si quieren, ese dragón para hacer el clásico intercambio, ¿no? De tú el heraldo, yo el dragón. De momento parece que van a esperar a que limpien esa zona de la jungla Anonymous. Si así lo desease, Rebels te podría perfectamente ir a pelear el dragón y buscar el doblete sin mucho problema porque ahora sí que lo está piqueando Wizards. Pero yo creo que están en situación de pelearlo. Eso sí, si van ahí, pues perderían gran parte del farmeo de la botlane y de hecho no podrían impedir que se lleve estas placas Samu. Ahí están, no castigando la estructura en el carril inferior. Samu, si sin pipico y pala en esa torreta. Llegaba Wendell a intentar defender como podía Anonymous, que se acercaba a reclamar este primer dragón de la partida, que va a ser para el conjunto de los magos. Tira la toalla al osito, que de momento no quiere saber absolutamente nada de ese dragón. Y de momento, pues bueno, el conjunto de Wizards aguantando, no llega la primera sangre al río. Ventaja de casi 700 de oro, un poquito menos 500 de oro para el conjunto de Rebels. Es verdad que tenemos, bueno, lo habíamos visto, ¿no? El primer golpe en Azir, que además va un poquito por debajo del Cheras, pero que está acumulando oro. Y sí que es verdad que Davids va un poquito por encima ahora mismo de Anonymous a nivel de farmeo. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque de momento hay bastante igualdad. Estamos en ese punto, ¿no? De que cualquier tipo de acción, pues sí que puede empezar a generar una ventaja para cualquiera de los dos equipos. Ahora además, ya con todas las definitivas desde hace un rato, las acciones que pueden empezar a ser un poquito más agresivas. Porque hasta el 6, por ejemplo en esta Golden, yo creo que es imposible, ¿no? Que alguien se muera. Pero ahora ya es otra historia, ¿no? Sobre todo con la definitiva de Cilean, puedes jugar mucho más agresivo. Veremos si con el nivel 6 de los junglas, algunos se atreven a buscar algún intento de dive. De momento, Davids que está dominando en la jungla, además de manera bastante, bastante contundente, ¿no? Y estas plaquitas que les van a venir muy, pero que muy bien. Y dejando la zona preparada para poder abrir, si así lo desean, ese carril central con el segundo heraldo, que sería importantísimo, ¿no? Para que Universe no pueda meter presión limpiándole hadas rápidamente. Así que, poco a poco, sin tampoco tener que arriesgar, vemos cómo Rebels va construyendo, ¿no? Esa pequeña ventaja. Cuidado con Samux, ¿eh? Que se calentaba con rayito, le costaba la mitad de la vida. El tirador de Wizard se baquea la botlane del conjunto de los Rebeldes. Y como bien decías, el primer heraldo de la partida que impactaba cabezazo en el carril central. Quedaba muy tocada la estructura que a lo mejor busca recoger en cualquier momento el conjunto de Rebels para poner esa ventaja, llevándote la primera estructura de la partida. Y plácida línea, la que está jugando ahora mismo también Raider en el carril superior, donde es verdad que se están tradeando, se están midiendo un poquito las fuerzas los dos top laners, pero de momento que no llega la primera sangre. Minuto 11. En esta partida, ninguno de los dos equipos que busca está rotando. Precisamente Simpi en esa zona del río también lo hacen Rayito y Wendel. Cuidado, no se vayan a buscar ahora Anonymous, que tiene que marcharse con el clon, porque le estaba persiguiendo Rayito y Universe, que sigue limpiando oleadas prácticamente debajo de su torreta. Y hay que ver un poquito cuál es el impacto de Davies, ¿no? Ahora mismo que en 11 minutos, es verdad que ese Bolivar, pese a que está limpiando muy bien en la jungla y le saca casi 26 minions ahora mismo a Anonymous, no está teniendo impacto en las líneas en dar esas ventajas, ¿no? Sobre todo a los solo líneas. Sí, al final, oye, su función se está optando, ¿no? Por hacer otro tipo de cosas. Ahora sí que podría llegar el primer dive, ¿no? Que es algo que a Rebels le gusta bastante, ¿no? Y más con Javier sabiendo que es un jugador al que le gusta mucho moverse. Y vamos a ver, porque es un Olaf que tiene definitiva. Vikingos, la mejor serie, se tiene que defender el vikingo debajo de la torre. Madre mía, que llega también el rito del arcano. Está castigando a Cherad. Ryder muy tocado, le persigue vértigo. Tiene que gastar el destello. ¡Ojo! El yordel que se acaba llevando la primera sangre. Toma, Boomerang. En toda la cara le parte en la cara al vikingo. Cae asesinado. Ryder vértigo que recoge el primer asesinato. Ventaja de casi 2.000 de oro de Rebels en este minuto 12. Bueno, pues por fin, ¿no? Consigue golpear aquí el equipo de Rebels. Aún así, como decíamos, sin necesidad de conseguir kills, sin necesidad tampoco de arriesgar por objetivos neutrales. Estaban consiguiendo poquito a poco esa ventaja. Y este dair es bastante sencillo, ¿no? Al final el Olaf, que es un personaje que no tiene CC. Es verdad que tú a él tampoco le puedes CCar. Pero claro, por mucho que puedas correr, al final estás contra 3 personas. Un NAR que tiene esa capacidad de perseguirte y golpearte a distancia. Era suficiente el daño. Esto que puede empezar a complicarle todavía más esa línea a Ryder. Porque un NAR que no ha sufrido, como hemos dicho antes, en este matchup muchas veces ves al Olaf o tener potencial de kill o incluso directamente matar al NAR. No ha ocurrido nada de esto. Ha podido aprovechar el rango para ir por delante en oro. Ha conseguido llevarse también una placa. Además, ahora ha conseguido llevarse la kill. Ahora mismo Vertigo que debería estar bastante tranquilo. Y Universe que en esa jugada creo que ha hecho un poquito como de canguro, ¿no? Para evitar. Cuidado, cuidado, cuidado con Vertigo que se convertía. Se transforma en el Mega NAR. Ryder que está sufriendo. Gastaba. No tiene disponible aún el Ragnarok por 10 segundos. El top laner de Wizards, el daiveo que viene para Vertigo. Acaba recogiendo el asesinato el vikingo. Se libra Anonymous que gastaba el ciclón. Responde al primer asesinato el conjunto de los magos. Cuidado ahora mismo en el carril inferior también que el vis era bueno. Wendell que se queda muy tocado. Le elimina Samus pero gasta la definitiva. Va a volver a resucitar el relojero. Se intentaban conseguir el segundo asesinato los chicos de Wizards. Pero ese Cilean que gastaba la definitiva. Y ahora esto que responde el conjunto de los rebeldes. Llevándose el segundo dragón de la partida. Dragón a Hextech para los rebeldes. Que han sacado, atrevería a decir, poco de esta jugada. Vamos a ver. Porque aquí sí que entre tres personas. También es relativamente sencillo. Poder divear aquí a un NAR como el de Vertigo. Y la verdad que a cambio. Has podido pillar también esos recursos en medio. No ha muerto. Y eso era importante también en este caso Wendell. Aunque el destello ha sido un poquito desastroso. Porque le acababa dando aún así. Lo bueno que tiene es que con esa definitiva. Conseguí aquí ganar suficiente tiempo. Y la torreta de medio que ha caído. Que te diría que es más valioso que todo lo demás. Creemos si es capaz Wizards de llevarse al menos este segundo dragón de... Este segundo Heraldo, perdón, de la partida. Porque parece que no está en disposición de pelearlo Rebels. La primera estructura se la llevaba Rebels. 2000 de oro casi de ventaja. Respondía Wizards llevándose esa torreta de Tier 1 en el carril superior. Ahora Heraldo también para los magos que va a recogerlo Anonymous. Parece que el conjunto de Rebels no va a querer pelearlo. Va a ser más posibilidad de recoger oro para ir recortando. Esa diferencia ahora mismo de 1600 de oro favorable al conjunto de Rebels. Y cuidado con Ryder que quiere un Beast también en este carril superior. Quiere llevarse otra vez la solo bolo. Cuidado que llega absolutamente la caballería. El reito del arcano que no impacta en los jugadores. Anonymous en medio. Todo el mundo gastaba el ciclón. Llegaba a la definitiva de Senna. Se tiene que marchar Anonymous. El osito que le está persiguiendo al mono. Mordisco del osito. El monito que va a acabar cayendo. También acaba muriéndose. Ryder era cazado precisamente por Javier. Sonríen los rebeldes de David de Geales. Ha salido bien la jugada. Vamos a ver. Porque esto empieza a ser un problema ya para Wizard. De hecho, Sipi que puede estar otra vez también cazado. Va a intentar esquivarlo. Pero es que no puedes escaparte de esta dupla. La kill que finalmente la va a recoger el bueno de Rayito. La torreta del top que también está más que vista para sentencia. Con la próxima oleada. No parece que vaya a poder contestar de ninguna forma a Wizard. Así que realmente va a ser ventaja plena para el equipo de Rebels. Como decimos, la torreta que va a caer también. Esto que ha acelerado el crecimiento de Rayito por si fuera poco. Este golpe yo creo que sí que le va a doler bastante más a Wizards. Guión clásico para los early's a los que nos tiene habituados el conjunto de los rebeldes. Generalmente contra rivales a priori de menor cartel. Es verdad que el control que están teniendo ahora mismo en la partida. Minuto 17. 3.300 de oro aproximadamente de diferencia a favor de los rebeldes. Más luego diferencia de tres asesinatos en el marcador de kills. Demuestra que estás teniendo un early que estás controlando muy pero que muy bien la partida. Sorprende que Wizards en cierta manera no esté aguantando el tipo en estos primeros minutos. Y Rebels ahora lo que tiene que hacer en cierta manera es seguir aprovechando la ventaja cosechada. Seguir ampliándola, como dicen ellos, de controlar ese macro que también se le da a este conjunto. Y no tirar la toalla, no hacerla throweadita. Que sí que es verdad que en la primera parte de este split de verano nos tenían acostumbrados casi. Lo que sí que estamos viendo es uno de esos early games ilusionantes por parte de Rebels. Que durante alguna etapa de la temporada del split pues sí que había desaparecido un poco más. Pero de momento parece que a la hora de la verdad cuando están jugando contra los rivales importantes. Ya pasó contra Kase en el presencial. Está pasando ahora contra Wizards, rival por la tercera plaza. Contra este tipo de rivales sí que da la sensación de que se crecen. Y que les volvemos a ver pues oye con un R-game más que sólido. Y llevándose la partida a su terreno, intentando aquí buscar pues esa victoria sin dejar opción a que Wizards pueda buscar el escalado. Y Wizards que respondía precisamente con ese heraldo en el carril central que recogía la segunda estructura para ellos. Siguen buscándose los dos top laners, Raider y Vertigo. Vertigo y Raider en la parte superior del mapa. Cuidado porque está transicionando precisamente todo el equipo de Rebels a la parte superior. Se las olía el vikingo, se las olía Raider que olía sangre. Y no era la de sus enemigos sino la suya. La que venían a cosechar se acababa marchando de la zona. Y Universe que sigue pokeando en el carril central. Amo y señor de esta parte del mapa. Me gustaría ver una cosa. Que es ver si en algún momento de la partida tenemos un pokeo en línea recta de Cheraz. Combinado con el chispazo con la W de Zeri. Sobre el mismo jugador y sobre los dos mismos jugadores. Yo creo literalmente Toad que cae fulminado. Minuto 25 de partida. Te mete el Cheraz el cono hacia adelante. Y la Zeri a través del muro te da con la W. Y yo creo que te matan. Sí, sí, sí. Es que claro. Hay que pensar también en cómo es Zeri a día de hoy. Que es un personaje que lógicamente en Teamfight larga para acabar haciendo mucho DPS. Pero ese factor poke está ahí. Y es también importante. Ya no es solo el Cheraz. Incluso la propia Zerac. Cuidado, cuidado esta Teamfighter. Cuidado esta Teamfighter. Cuidado esta Teamfighter Anonymous en medio. Todo el mundo con el Ciclón entra. Llegaba absolutamente todo el mundo. Era buena la falange imperial. Davids que acaba muriéndole. Resucita a Cilean. Con esa definitiva se muere Rayito. Se muere Javier. Le sale bien la jugada a Widdars. El osito de Davids que se revolvía. Una doble que se acaba de llevar Raider. Davids que acaba cerrando también con el vikingo. Se lleva el asesinato. Pero responde Universe. Samux que se está pegando con vértigo en la parte inferior. Es un 4x1 favorable a los magos. Y además segundo dragón de la partida. Bueno, segundo para ellos el tercero de la partida. Que se acaban llevando los magos. Pues golpe de efecto. Esto sí que puede ser el principio de darle la vuelta a la partida. Porque además se ha recogido oro. Quien tiene que recogerlo. Ahora mismo Raider es una bestia. Puede meter muchísimo más miedo. Porque esa backline va a acabar sufriendo sin duda. Contra este Olaf que ha estado cerca incluso de sobrevivir. Se lo ha llevado in extremis el bueno de Davids. Y todo gracias a Universe. Fíjate como paraban en seco a Davids. En el momento en el que Davids no puede entrar fácilmente a la backline. No ha tenido ni siquiera que utilizar el destello para reposicionarse Universe. Si no puedes llegar a la backline rápido. Lo único que puedes hacer es intentar escapar. Y no es fácil tampoco contra una Seraphine. Contra un Xerath. Contra el propio Wukong. Si te quiere perseguir con esos saltos. Así que golpe de efecto como decimos. Importantísimo en la partida. Y Rebels que se lo va a tener que currar. Esto ya no va a ser un Snowball limpio. Y de libro como les gusta a ellos. No, no. Con esta teamfight acaba en cierta manera de arruinar quizá los primeros 20 minutos de partida. El conjunto de los rebeldes Wizards. Has echado por la borda toda esa ventaja. Te han igualado casi el marcador de oro y cuidado que ahora te están buscando. Buscaba la iniciación Davids que se ponía a correr con el osito. Javier que intentaba pokear con los soldados surimeños. Y el conjunto de Rebels que ahora quería forzar un poquito. Quería devolverla porque precisamente el comeback lo hacía Wizards con esa jugada. Te iba a decir una cosa. He cantado durante la teamfight que la falange imperial de Javier era buena. Pero viendo la repetición le ha hecho un favor a Anonymous increíble. O sea, Anonymous ha entrado con todo, con el ciclón en medio de todo el mundo. Y Javier lo ha echado y lo ha vuelto a reposicionar con sus compañeros. Sin que pudiera ser el centro de todo el focus y le colapsara. Porque realmente se había quedado totalmente desconectado el equipo. Y si se le giraba el equipo de los rebeldes le iban a acabar matando. Entonces, bueno, le ha hecho un favorazo Javier. Sonreía a Anonymous en esa pelea porque se ha librado. Y además le ha acabado saliendo perfecta. Pues vamos a ver, ¿eh? Porque esto abre un paradigma completamente nuevo de partida. Ya tenemos a Anonymous además con dos ítems además de las botas. También dos ítems en serie. Empieza a picar bastante. Aún así, yo creo que sigue teniendo la voz cantante en la partida rebelde. Son ellos los que están proponiendo cosas en el mapa. Además habían hecho todo ese trabajo previo para controlarlo. Pero ahora sí que tienen que respetar mucho más, ¿no? Porque ha quedado claro que si tu iniciación no es buena, si Samux y Universe se pueden reposicionar, a la vuelta es que lo vas a tener muy complicado, ¿eh? Vas a tener un problema, ¿no? Sobre todo para iniciar y acabar llegando en cierta manera a Universe, ¿no? Que va a ser el centro del daño. Se viene una partida que bien podría ser parecida, ¿no? Lo que hacía Kamikaze precisamente en la jornada de ayer con el Cherath. Veremos a ver si le sonríe también la suerte un poquito a Universe, si no hay ningún tipo de cazadas. Van a intentarlo, entiendo, en las teamfights Vertigo y Davies, ¿no? Que son un poquito los dos obligados a colapsar sobre Universe, que está desposicionado intentando pokear siendo un poquito greedy. Pero claro, si se posiciona bien Universe y el resto del equipo juega a cubrirle, a hacerle un poquito el peel. Raider que busca la iniciación, Anonymous que también te puede sacar de encima a los enemigos con el ciclón. Va a tener problemas el conjunto de los rebeldes. Minuto 23 de partida. El alma, que ya sabemos que va a ser infernal. Así que la ventaja a priori, ¿no? Win Condition clarísima. Esa ventaja en dragones que tiene el abismo el conjunto de los magos. Igualdad prácticamente absoluta en el marcador de asesinatos y en el marcador de oro, con ligera ventaja para Rebels. Y el Baron Nashor, que lo tenemos desde hace 3 minutos ahí, un poquito en modo observador. Pero es que ninguno de los equipos se atreve a acercarse a ese objetivo neutral. Es que además, hay que tener en cuenta que los dos equipos tienen eso, ¿no? Herramientas de largo alcance. No es fácil fisichear contra este tipo de combos. Si entra Wizards y se come una doble bomba o un root de rayito, esa persona posiblemente está muerta en el equipo de Rebels. Si son ellos los que entran, te puedes comer una ulti de Seraphine, te puedes comer el stun del Xeraf y una rotación de habilidades que prácticamente te deja visto para sentencia. Por lo tanto, ya lo estamos viendo. Que es que el gran objetivo de los dos equipos para estos minutos es asegurar la visión del río, de la entrada a los objetivos neutrales. De momento, Rebels, pues que esa ventaja que atraía del early game le está permitiendo ser ellos los que controlan el río. Y fíjate lo que pasa, como decimos, en cuanto metes el face. Y hablando de objetivos neutrales, cuidado también el chispazo de Universe. El recadito que le daba a los chicos de Rebels. Rebels pokeaba precisamente Universe y Samox a través de esos muros. Las Ws de Zeri que ahora mismo ya empiezan a hacer pupita. Dos objetos y medio para el tirador de Wizards. La zona del río, la prioridad que la tiene el conjunto de Rebels. Ahora mismo el modo espectador haciendo de las suyas. Cuidado Anonymous que entraba con todo, se tiene que marchar. Davis que se convertía. Entra Ryder con el Ragnarok en medio de todos los jugadores buscando a Javier. El vikingo que se abalanza el flash que era bueno. Se acaba comiendo el vikingo a Javier. Davis que tiene que marcharse. Ryder que sigue pegando, talando hachazo tras hachazo. Gana la zona del río, el conjunto de los magos. Se acaban llevando su tercer dragón, el cuarto de la partida. Sonríen los magos porque le están saliendo las cosas en un 3 por 0. Bueno, pues ahora ya sé que podemos hablar de sorpaso. En cuanto a lo que es el favoritismo que podemos tener para ganar esta partida. Yo creo que acaban de conseguir ya el cartel por méritos propios. Los chicos de Wizards se les está atragantando muchísimo. Las teamfights al conjunto de Rebels. Sobre todo porque está claro que no tienen ninguna forma de parar a ese Olaf. Van a llegar tarde para intentar pelear al Nashor. Pero ojo porque pueden querer intentar la teamfights aquí. Y cuidado que el Nashor se lo lleva al conjunto de los magos. Pero va a acabar pagando con su vida el vikingo Raider que se salvaba. Bueno, finalmente lo recogía Vértigo que le tenía ganas. Flash y pedraza enorme de Vértigo hacia adelante. Buscando a Simpy que se quedaba muy tocado. Vértigo ahora mismo muy tocado. La W a través del muro. Tiene que gastar la definitiva el Cilean para devolver a Vértigo a la partida. Sigue pokeando Universe con toda la distancia, con todo el rango. El varón Nashor que ha sido para el conjunto de los magos. Pero le ha costado la vida a Raider. 6-8 en el marcador de asesinatos. Ventaja de 2.000 de oro para Wizards. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque a partir de aquí Reves necesita... No sé si un milagro, pero sí que saque magia, ¿no? Contra los magos Vértigo. Alguna definitiva espectacular. Algún flanqueo épico. Porque de lo contrario va a ser difícil, ¿no? En ese all-in por parte de Raider. Seguido también de Anonymous, ¿no? Con la sinergia que puede tener eso con las curaciones, los escudos de Seraphine. Se les puede poner la cosa complicada. Estaba a punto de cortar ahí el back. No sé si llegaban a tiempo para el follow-up Anonymous o Samus. Igualmente se hubiese quedado fuera de tempo rayito. Hubiese sido muy agradable tener que repetir ahí el back. Y posiblemente la torreta de medio hubiese caído. Y ahora llega la otra gran asignatura pendiente, ¿no? Ver realmente qué partido puede sacar Wizards a este Nashor. Y hasta dónde pueden encerrar a Rebels en su propia base. Es lo mismo. Es exactamente lo que te iba a decir, ¿no? Me estaba dando cuenta viendo cómo rotaban el mapa. Si el powerplay del varón iba a funcionar. Cuidado Raider, cuidado Raider. Otra vez en mala posición. Te está buscando todo el mundo. Tiene que gastar el Ragnarok para evitar que cayeran... Bueno, la andanada de Stunz. Y de CCs del conjunto de los rebeldes. Y acabará pagando con la vida. Torreta de Tier 2 que cae en el carril inferior. Está forzando ahora mismo el conjunto de los magos. Busca la torreta de Tier 3 que cae muy rápido. Reforma Salobiestia. Cae la estructura en el carril inferior. También lo va a hacer ese inhibidor que queda ahora muy tocado. Veremos a ver si se lo acaban llevando. Efectivamente, lo cosechaba, lo conreaba el conjunto de los magos. Torreta Tier 2. Torreta Tier 3. Y precisamente, inhibidor. La jugada que es buena. Ventaja de 1500 de oro para Wizards. Llegaba un poquito tarde y mal el conjunto de Rebels a la... Bueno, a intentar salvar la papeleta en esa calle inferior. De momento se resiste. Se resiste Rebels a ceder en cuanto al control del mapa. Es verdad que ahora mismo, fíjate, ¿no? Les está costando mucho más mantener esa línea de visión que han tenido durante prácticamente toda la partida. Ahora mismo es Wizards. Quienes tienen control en esa jungla rival. Tiene que hacer el trabajo de limpieza Rebels para poder llegar en condiciones dentro de un minuto y medio. Y el gran punto de encuentro que va a resultar ser esa posible cuarto punto de alma por parte de Wizards. Y por tanto, alma. Así que ahí puede estar prácticamente media partida. Porque con esa composición. Sobre todo con un Xerath, ¿no? O sea, aunque no hubiese más campeles de ese estilo. Un Xerath con alma infernal. Es que no quieres jugar contra eso. No quieres verlo, ¿no? Como los tres objetos que ya tiene. El bueno de Universe. 324 minions al minuto 29. Prácticamente 50 minions de diferencia con respecto a Javier. Que no está haciendo una mala partida precisamente con ese Azir. Pero es que claro, Universe está ahora mismo rozando unas cifras en la partida. Trevendas. Cuatro cargas de ese sello oscuro. Entendemos que luego va a acabar cambiando precisamente por el Mejai, ¿no? Son buenos minutos ahora mismo para el conjunto de Wizards. Es que en cualquier pelea, ¿no? Sobre todo cuando tenga que zonear un objetivo el conjunto de Rebels. Con la posibilidad que te ofrece la composición. Les puedes hacer mucho daño. Sin que ni siquiera lleguen a entrar al río o al pit, ¿no? Tienes precisamente el chispazo. Tienes los pokeos de rango tremendo de Universe. Y luego también tienes, bueno, pues el combo de Serafín, ¿no? Tienes el BIS disponible. Claro, entonces en el momento que Rebels intenta iniciar. A lo mejor has perdido media vida antes de llegar a los jugadores o a los carries de Wizards. Vamos a ver, ¿no? Porque ahí está la clave. Cuidado, este TP puede ser clave. Cuidado, cuidado, cuidado el osito que se calentaba. Querían alcanzar a Samu. Se va a tener que echarse mano del cronómetro. Se convertía en oro. Le acababan pulverizando a la supernena. Anonymous en medio de los jugadores. Universe se llevaba el asesinato de Rayito. Responde ahora mismo Raider que echaba mano de la Ultimate. Tenían que resucitar a Wendel que gastaba la definitiva. Raider muy tocado. Echaba mano del Ragnarok. Javier que se quedaba en golpe. Tiene que marcharse como pueda. Se marchaba también de la zona vértigo. Pero Olaf que se quedaba muy tocado. Le sale bien la jugada a Wizards pese al desgaste de ambos equipos. Universe que sigue haciendo de las suyas. Y el osito que sigue otra vez a correr a los Lakers. Madre mía, ese oso que sigue persiguiendo. El cuarto dragón de la partida que puede ser para Wizards el quinto de hecho de la partida. Cuarto para ellos. Recordemos, alma infernal disponible. Davies muy tocado. Media vida, no. Un cuarto de la vida. ¿Qué le queda? Simple muy tocado. Javier en medio de todo el mundo. Universe que acaba explotando precisamente al midlaner de Rebels. Tienen que ceder ese dragón. Alma infernal para Wizards. Y la partida que ahora mismo se les pone muy de cara. Pues se le acaba de complicar. Si ya estaba a cuesta arriba. Ahora mismo es prácticamente misión imposible lo que tiene que hacer aquí Rebels. El telepoder a la espalda que era bastante bueno. Es que de hecho habían conseguido que en la teamfight no pudiese participar el vuelo de Samus. Porque lo han bursteado en un abrir y cerrar de ojos. Simplemente la presencia de Raider con las mejoras, ¿no? Con el apoyo de esa serafina era suficiente para que pudiese prácticamente el solo aguantar la teamfight. Es verdad que Universe, ¿no? En todo momento estaba pegando desde la distancia. El daño que también, pues quieras que no, va pudiendo ejercer el propio Simpy o Anonymous. Bueno. De hecho Wizards que lo tiene claro. Y Wizards que inicia el segundo varón Nashor de la partida para ellos. Alma infernal para los magos. Ahora, segundo varón Nashor que va a ser desintegrado en un abrir y cerrar de ojos. Muchísimo daño en el conjunto de Wizards. Dos varones Nashors, 3.200 de hora de diferencia. Cuidado con Davies que busca el osito que se venía arriba. Tiene que gastar la definitiva marchándose de un saltito para que no le acaben eliminando. Wizards que ahora mismo tiene la sartén por el mango. En esta partida para cerrar la jornada número 16 de Superliga Segunda del Corte Inglés. Powerplay de varón para ellos y absolutamente control de ese carril central. Torreta de Tier 1 y torreta de Tier 2 para los magos. Van a intentar ahora asediar la base del conjunto de los rebeldes que tiene que defenderse con cuchillo en la boca prácticamente. Vamos a ver, ¿eh? Porque esta torreta que va a acabar cayendo no hay forma humana de bajar a Ryder que hace lo que le da la real gana. En la frontlane del equipo de Wizards. Ese inhibidor que parece que también tiene las horas puntadas. Va a conseguir derribarlo. Cuidado aquí porque el CC puede ser importante. Y cuidado con Vertigo. Cuidado con Vertigo que se va a transformar. Va a buscar la definitiva. Se queda Ryder en medio de todos los jugadores. Sigue aguantando el vikingo. La definitiva que era buena por parte de Senna. Pero no impactaba a nadie. Se acaba llevando Samus el asesinato. El vikingo que no muere. Madre mía, este tío es inmortal y no va a ir al Valhalla. Anonymous que se acaba llevando a Davies. Se moría el osito y se moría el yordel prehistórico. Ascendian ya las torretas del nexo. El conjunto de los magos. Se le pone esto complicadísimo a Rebel. Se acaba muriendo Rayito. Esto va a ser indefendible. No pueden defenderlo Wendell y Javier. Caen las dos torretas del nexo. Está buscando ya el nexo. El conjunto de los magos zoneando con el rito del arcano el Xerath. Acaba explotando Javier y acaba explotando el nexo. Acaba perdiendo la partida a Rebels. Victoria de Wizards que ha tenido control total desde el midgame hasta el final. El early game casi perfecto por parte de Rebels que no ha sido suficiente. Al final han conseguido escalar y otra vez en esta liga que Xerath vuelve a llevarse el gato al agua. Habrá que andarse con ojo también con este campeón. Nosotros chicos que vamos a hacer una pequeña pausa. De seguida estamos de vuelta con todos vosotros. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues ya estamos de vuelta en esta Superliga Segunda del Gordinglés después de la tremenda victoria de Wizards en este último partido de la jornada que se ha impuesto. Bueno pues con esa composición prácticamente con ese pokeo extremo a un conjunto de Rebels que es verdad que ha tenido los primeros minutos Toad pero que luego se ha dejado un poquito llevar. Le ha costado llevar la partida en el momento en el que han perdido ese control de la visión del mapa estábamos viendo que no tenían forma de engagear realmente. Es el problema que tiene muchas veces este tipo de composiciones que tienes mucho rango pero que más allá de un flanqueo o una ulti perfecta de NAR realmente no tienes forma de iniciar. Y si no tienes forma de iniciar contra una composición que aunque tampoco es que tenga 5 campeones que te metan poke simplemente contra el Cherath al final en esa guerra de poke contra poke es que el Cherath es el rey. Y entonces estás en una situación en la que no puedes hacer más daño desde la distancia tú que el rival tampoco puedes iniciar por lo tanto acabas en una situación en la que no hay forma humana de levantar eso. Les faltaban herramientas para llegar en este caso al conjunto de Wizards es verdad también que el papel de Ryder con ese Olaf ha sido increíble ha tenido una partida plácida ha hecho lo que ha querido siendo la frontlane ha aguantado los golpes uno tras otro poniendo el pechito un poquito para el equipo. De hecho ha sido el más quizá el que iniciaba por encima incluso de Anonymous que tenía el ciclón disponible para entrar en esas fights pero es que el vikingo en este caso el top laner de Wizards ha hecho lo que ha querido a placer. Le han habilitado a sus compañeros Cherath como bien decíamos por detrás ayer hablábamos de los 38k de daño de kamikaze con Cherath hoy 37,4k para el Universe. Sí y el hecho de que no haya muerto una vez y solo ha muerto una vez Samus y ha sido por un teleport a la espalda espectacular pues ya te indica realmente cuál es un poco la clave de la partida y es que ni podían pegar desde tanta distancia como el Cherath ya sea el Azir o incluso la Senna ni tampoco podías alcanzarle. Un Cherath que no muere en toda la partida bueno pues que ya sabes que evidentemente ha ganado y además de manera más o menos solvente. Y sin pique solo también se ha muerto solo una vez en la partida esa serafín que ha estado pues cubriendo a todo absolutamente a todo el equipo dándole pues esa supervivencia sobre todo a Raider en este caso y al que sí que tenemos es a uno de los grandes protagonistas por no decir el protagonista en este caso de Wizards tenemos con nosotros a Universe bienvenidísimo nos gusta mucho tenerte por aquí y enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. Oye te iba a preguntar una cosa ayer veíamos a Kamikaze brillar con el Cherath yo no sé si ha sido un tema de que bueno que lo viste ayer muy claro que era un campeón que a ti también te gustaba y hoy has visto la oportunidad de tenerlo abierto y disponible te has lanzado habéis hecho casi el mismo daño y has roto por completo la partida explícanos un poco cómo ha sido el pick. Sí justo estaba escuchando que ha hecho 38k de daño la partida ayer no la vi por desgracia pero el thought process un poquito es algún campeón que encaje que sea sólido en la partida que contaría a su equipo al final tienen campeones que al final toda su composición se basaba en el engage de Bolívar no tenían nada más o algún flanqueo de NAR pero teníamos un Olaf que supuestamente es más fuerte teníamos el counter pick. Entonces eso el campeón encaja perfectamente no pueden engajearnos tan fácilmente y campeones squishy como Azir o Senna o incluso ¿cuál era el otro? el de Bot. Zilean, Zilean ¿no? Zilean, Zilean también más de lo mismo son campeones muy squishy a los cuales podemos ganarles tanto en T-Fights toscas como las que hemos hecho como en peleas más alargadas en las cuales puedo meter poker. Durante la partida sí que es verdad que el equipo de Rebels pues ha vuelto a hacer uno de esos early games donde sí que consiguen sacar algo de ventaja ¿no? Les veíamos más o menos cómodo pero me daba la sensación de que vosotros sí que teníais esa tranquilidad ¿no? De saber que en el escalado ¿no? en dos, tres ítems lo teníais muy muy claro. ¿Cómo se gestiona ¿no? dentro del equipo esas partidas en las que pues te toca tener calma pero ves que el equipo rival pues de momento al principio les iba bastante bien ¿no? Sí, personalmente el principio obviamente como mid me jode o sea ver que hay muertes innecesarias y yo soy un Yerath el cual no quiere pelear. Entonces cuando tanto hemos tenido la mala primera teamfight como cuando he tenido que malgastar el flash mid me he olvidado de todos, no quiero pelear, bichito bichito matando creeps lo más importante, matando campamentos porque el jungla es useless y nada al final escalando. Sí que la comunicación la llevaba yo en esta partida especialmente porque teníamos que ser muy calmados o la perderíamos, entonces hemos jugado mucho con los summoners de Olaf, siempre que él tenía los summoners intentamos pelear, de ahí han salido dos peleas buenas, dos o tres. Entonces hemos jugado alrededor de eso, no hemos hecho, ha habido un rato que no hemos hecho absolutamente nada especialmente por esa razón porque las teamfights serían más complicadas y eso calmando el equipo no hace falta hacer absolutamente nada, la partida estaba ganada sin hacer nada entonces calmar a todos los jugadores especialmente a los rookies, especialmente a Ryder que se le está subiendo un poquito. La correa, con la correa, tirando de la correa. Hablando de esas teamfights que nos hablabas, tenemos por aquí la que ha sido la mejor jugada del partido, yo no sé si ha sido la del tercer dragón que para mí ha sido como un poquito el punto de inflexión de la partida en que la habéis roto por completo, yo creo que es una de las, precisamente creo que es la que ha acabado con Alma. Al boliviar en seco. Ahí es, bueno, es que ha sido, ah no, precisamente ha sido esta, la pelea en que se gastaba la falange imperial que se salvaba Anonymous, explícanos un poco como ha sido la pelea en la que esta pelea en concreto ha dado el punto de inflexión de la partida de que en los primeros minutos vosotros veis quizá un pelín por detrás, pero a partir de aquí ha sido prácticamente un monólogo. Bueno, yo seguía con mi actitud de safe safe, pero Anonymous la ha visto, Raider la ha visto también, ha gritado, han engajeado, han hecho un muy buen engaje y gracias pues eso a su, al final un poquito de agresividad siempre va bien y gracias a esa, como diría yo, ese ímpetu o esas ganas de hacer algo, de ir para adelante, pues llegamos a teamfight y a partir de ahí se hace la partida muchísimo más fácil. Hablabas un poco, ¿no? Esas ganas sobre todo de Raider de ir hacia adelante, hablamos también con él en el día de ayer, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de entrevistarle, dice eso, ¿no? Que él se ve que realmente ha mejorado mucho en los últimos tres meses, él ya se ve capaz de ganar a todos los top laners, ¿no? De la competición. ¿Cómo ha sido también para ti pues el lidiar, no? Y el ver esa evolución de Raider, de ser pues eso, una joven promesa, ahora creo que todavía está claro, ¿no? Que le falta pues esa experiencia, ¿no? El a veces saber esperar un poquito el tiempo, pero está claro que yo creo que ya no es tanto una joven promesa, sino que aunque pueda tener todavía mucho margen de mejora, yo creo que ya es una realidad, ¿no? Sí, el jugador es muy bueno, tiene algunas cosas que le fallan, bueno, no las voy a mencionar, por si acaso, para que los equipos no se entren de las estrategias. Pero sí, tiene cosas, me recuerda a mí en algún aspecto, yo ahora me acuerdo, a ver, como que tiene mucho ranking, está en un equipo bueno, está en segunda división, ha empezado bien, obviamente se le sube, pero hay que mantenerlo un poquito a raya, que no, por ejemplo a mí, yo cuando era más joven sí que me creía muchísimo más de lo que soy, pero simplemente es intentar ayudarle, que no ir en contra de él, que es todo lo que dice y más, pero si se lo cree demasiado al final va a tener problemas, entonces es un poquito ir calmándolo entre todos y que siga mejorando. Ahí está un poquito la mano, ¿no? De la veteranía del equipo, dando, bueno, manteniendo a raya a las jóvenes promesas, lo que sí que tenemos disponible, no sé si ha sido para Ryder o ha sido para ti, es al mejor jugador de la partida, el MVP del corte inglés, Intel y Omen, que en este caso, pues ha sido, bueno, no ha sido para ninguno de vosotros. El favorito de la afición de Simpy. He dado mucho amor aquí, ¿eh? Para Simpy, no sé cómo lo has visto, Universe, ¿crees que merecido? No sé, yo le he visto sacándome demasiados crips en Midland, la verdad. O sea, yo, se ha quedado demasiado en Midland, al principio solo venía, luego empezó a sacarme uno o dos crips, luego ya empezó a sacarse cuatro o cinco y ya luego se sacaba la wave entera, lo cual no me parece bien. Para nada. Pero bueno, he recuperado quitándole los crips a Samuels, así que estamos bien, más o menos. Al final, Simpy, que siempre le gusta, ¿no? También ser un poquito protagonista, así que muchas gracias por pasarte, Universe, enhorabuena nuevamente por la victoria y a ver si podéis seguir por este camino, que muy prontito son los playoffs y yo creo que pintan también bastante bien para vosotros. A vosotros, vamos a darle caña. Gracias. Muy bien, un abrazo. Siempre es un placer hablar con Universe, porque dice las cosas con el corazón en la mano, no se esconde absolutamente nada. Esta victoria de Adre que deja a Wizards en una muy buena situación, pero hemos tenido también unos cuantos partidos más y ya veremos cómo dejan la tabla. Por lo pronto, recordamos, ¿no? Ese Herbalife-Real Betis que conseguía imponerse a la Academia de Movistar Riders para relegarles a esa última posición. Volvía a dar la sorpresa un día más AIM, que sigue manteniendo la esperanza de hacer la machada histórica. Zeta que se deja un partido importante y se mete en un pequeño lío. Después Kase que mantenía la presión encima de Guasones para intentar atracar esa primera posición en estas últimas jornadas. Guasones que no fallaba y no cedía la presión y vuelve a meter a Falcons de lleno en esa pelea por la sexta y última plaza de playoff. Y en este último partido, como decíamos, que Wizards ha conseguido asegurar prácticamente esa tercera posición, menos quedándose ellos en esa situación de si ganan todos se van a quedar en la tercera posición y nos dejaban pues esta clasificación. Exacto, una clasificación que sigue apretada en esa parte alta, como veíamos a Kase Esports y Guasones que siguen en ese pulso personal entre los dos equipos a falta de una semana de fase regular. Trece victorias, tres derrotas para ambos conjuntos. Top número tres afianzado después de esta victoria para el conjunto de los magos, con once victorias, cinco derrotas. Rebels que cae a la cuarta posición con diez victorias, seis derrotas. Luego tenemos a Zeta en esa quinta posición que a priori no deberían perder los maños, que están a solo una partida de asegurar matemáticamente los playoffs, nueve victorias, siete derrotas. Y luego tenemos a Falcons y a Imonkeys S de Huesca en la sexta y la séptima posición con siete victorias, nueve derrotas pugnando por esa última plaza. Pero claro, es que tienes a Imi Sports que viene con el I'm Miracle Run en la octava plaza a dos victorias, cinco victorias, once derrotas con todo por decidir la semana que viene. Es verdad que Herbala y Real Betis y Movistar Raiders Academy, uno de los dos además, la Academia de los Jinetes, ya ha descendido matemáticamente. Poco tienen que jugarse todas ya más allá del orgullo. Será por tanto la última semana, la próxima. Vamos a ver cómo quedan de cara a este sprint final. Nuestras predicciones, volvemos a empatar ahí a la gente de Twitter. Había que tirarse el triplito. Ha entrado ese Wizards contra Rebels. BB que ya le han quitado esos puntos extra que nos ha intentado aquí atracar antes. Así que va a estar bastante reñido ese final. No sé si tirarme un triplillo o firmar las tablas amigables con Twitter. Bueno, pues no sé yo. En las redes sociales veremos a ver de momento la cabecera contigo. Oye, Fernando Cardenete hoy ha entrado dos triples. Le ha entrado el de Wizards, que lo habéis metido los tres, que tampoco era un triple. Porque era un partido muy quizá 50-50. Pero a mí no me han salido las cosas hoy. Estamos todos bastante apiñados ahí. Veremos qué pasa en la siguiente jornada, precisamente en esa jornada 17. La penúltima que abriremos con un Movistar Raiders Academy contra AIM Esports. Partido de necesidad, sobre todo por las de Aymeric Laporte. A las 7 tendremos el E-Monkeys S de Huesca contra Herbalife Real Betis. A las 8 el Z contra Guasones. En la parte alta de la tabla Kase Esports, que se enfrentará a Wizards a las 9. Y cerraremos con el Rebels Gaming contra Falcons. Todo el mundo muy pendiente, sobre todo de esos equipos en la zona de play-offs, en esa zona de la brecha. Por lo que hablábamos, ¿no, Toad? Que los equipos, pues el que no entre en esos play-offs, cuidado. Porque matemáticamente no solo entras en play-offs, sino que te vas al descenso. Se pueden ir para el descenso, ¿eh? Desde luego que es el gran mal a evitar. Va a haber tensión, ¿eh? Hasta el último instante en esta maravillosa competición. Como decimos, ya solo nos quedan dos jornaditas, ¿no? Última semana, por supuesto, después, ¿no? Tendremos esos play-offs que tal y como está finalizando esto, ya lo estamos viendo, ¿no? Con Wizards, con Kase, con Guasones, con Rebels. Cuidado con cómo va a acabar esta jornada. Nosotros que nos vamos a despedir por hoy, pero no sin antes agradecer, como siempre, ¿no? Nuestros queridísimos amigos, a los chicos del Corte Inglés, de Intel, de Omen y de Mau. Que podamos estar aquí cada martes y cada miércoles con todos vosotros. Nosotros que nos despedimos por esta semana. Volveremos con más Superliga Segunda al Corte Inglés el próximo martes. Un abrazo a todos. Pase y buena semana. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.